Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo, como dice el dicho. Antes de comenzar con este video, quiero decirle a todos ustedes que van a ver ciertas partes del capítulo que les voy a estar quitando por las políticas de YouTube, para que no me pongan los dos amarillos en el video. Aparte, este capítulo está muy fuerte y sí, o sea, se va a tener que sacar algunas partes, no hay de otras, ¿bien? Y también quiero decirles que hay algunas palabras que las voy a estar censurando para que no me pongan también esos dos amarillos, ¿bien? Ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos y a decir si algo me parece el capítulo o no me parece, analizamos el caso. Pero no se preocupen porque más adelante les voy a decir a todos ustedes en dónde van a poder ver este capítulo completo que dura 42 minutos en HD, si no suben que le andan haciendo otros canales, y también sin mí hablando e interrumpiendo cada rato, ¿bien? Así que atentos porque se los diré en unos instantes. Vamos a comenzar con el video. Para estas cosas, ya arrancamos mal. Primero que nada, esto no lo puedo mostrar por las políticas, ¿no? Pero qué cobarde, ¿no? Esa tal Lucía, o sea, mandar a dos tipos, buscar a una señora por un tal dinero, hay que ser cobarde. Esa gente que agarra y no enfrenta sus cosas. O sea, si una persona te debe dinero, vas, la encaras tú mismo, le pides y ya está, pero esto de arreglar todo con violencia o estar mandando a otras personas, ¿ok? Con amenaza es como que, mmm, te abraba la cosa. Son mascadones hoy en día. ¡No da nadie! ¡Entonces ya te fregaste! Bueno, esta parte no la voy a mostrar por las políticas de YouTube. Obviamente a la señora la están agarrando ahí, pero en fin, lo voy a adelantar porque no se puede mostrar eso. ¿Getsko, Anche? Anche. Tengo hambre, Yasu. Vamos a comer. Mamá dijo que nos quedaron aquí. ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Unos hombres me vienen persiguiendo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No se leen en paz! ¡Ejera, mi hermana! ¡Tú no te metas! Primero que nada, hablarle así a un gurí chico. Y segundo, a ver, a ver, a ver. Primero que nada, estos dos deberían de estar presos por meterse con menores de edad y ya ir a pedirle dinero de una manera que no se le debe a una señora mayor de edad. Bien. Segundo, la tipa que mandó a estos dos tipos. Bastante cobarde, ¿eh? Debería de estar encarando a ella, ¿ok? Y simplemente ir a pedirle de buena manera el dinero. Y debería estar presa porque una persona que agarra y que le paga a dos chicos, ¿ok? Le pague, le pida, lo que sea. A dos personas que vayan a hacerle lo que le están haciendo a esta señora, esta tipa tiene que estar presa, ¿ok? Pero bueno, no se puede mostrar mucho esto por las políticas, ¿ok? Quiero que acá agarran a la señora a golpe, ¿sí? Como pueden ver, la agarran a golpe y no puedo mostrar esto, ¿ok? Así que lo voy a adelantar, sorry. Bienvenida. Pedro, bienvenido. ¿Qué tal el viaje? Desde el... ...a Felipe del Progreso. Todo bien, chita Mariano. Gracias. ¿Ya mordó una chef-je para usted? Mire, por recibirnos en su vecindad. Pensé que había entrado alguien adentro, no sé, medio raro, escuché un ruido. Lucía. Qué bonita. A propósito, doña Lucía tiene varias tiendas de regalo. Oiga, ¿y usted cree que podamos vender ahí nuestros bordados? Ahora me pregunto algo, esto me está aburriendo, ¿no? Yo quiero saber qué pasó con la señora, porque acá se ve como que está tirada, tirada. A ver, ¿qué onda con estos dos pendejos? Yo creo que por más pendejo que sea, yo trato de defender a la señora, ¿no? Nadie llamó a la policía ni nada, pero bueno, creo que acá encuentran a la señora. A ver, vamos, vamos. Acá fueron los pendejos a buscar ayuda, pero ya cuando vayan, ella va a estar acá tirada, sangrando. Creo que está muerta, ahí no se puede mostrar esto por las políticas, pero quiero ver si está viva o muerta. ¡Socorto! ¡Hay que llamar a la policía! ¡No! ¡No al menos hay que llevarle a una clínica! ¡Esa que no! Ustedes acaban de llegar. No saben cómo se manejan las cosas aquí. Este tipo me parece bastante cobarde, ¿no? Porque no por permitir que esto llamen a la policía, este debería estar preso, ¿ok? Pero creo que este tiene algo que ver, ¿no? Porque por algo este no quiere que llamen a la policía, pero bueno. Casi siempre. Claro. Hay que pagar un precio. ¿A quién? A doña Lucía. Nos cobra una lana a todos. ¡Híjole! No tenemos casi, casi ni pa' comer. Aquí les voy mejor. Y lo que cobra es poco. Pero hay que pagarlo, si no... Pues ya vieron lo que pasa, ¿no? Me parece que todo esto son unos cobardes, ¿no? Primero que nada, este que dice, ay, no llamen a la policía, no sé quién. No saben cómo se manejan las cosas. Este sabe que esta tal Lucía, que no sé quién es, hace estas cosas, ¿no? ¿Cómo hablo para que no me censure? Bien, voy a tener un poquito de cuidado. Estos dos de acá también deberían de estar presos porque son cómplices. Unas personas que saben que una tal Lucía, si tú no le pagas parte de la renta, ¿ok? A tiempo agarra y anda llamando a dos chicos que te terminan amenazando y te terminan agarrando con un, bueno, la llave, no sé si ahí en México le dicen llave francesa o cómo acá se dice llave francesa, bien, o se le dice pinza. O sea, una persona que hace eso, o sea, tiene que estar preso, ¿ok? Porque nadie tiene el derecho de mandar a dos chicos, ¿ok? A pegarle a una señora mayor solo porque se atrasó con la renta, ¿no? Y estos tipos acá encima saben todo y no hacen la denuncia. Deberían de estar todos presos de esto, pero bueno. Le va a ir peor. Así estamos. Entendido. Pero así es la gente, ¿no? Con tal de que a ellos no los corran, ¿ok? Con tal de que no pase nada y no los corran de esa vecindad. ¿Saben qué pasa? Se quedan calladitos y se guardan todo, ¿ok? La verdad me parece asqueroso porque yo prefiero mil veces delatar a esa tarlucía, ¿ok? Si vi algo prefiero delatar, ¿ok? Por más que a mí me corran y listo y ya está. Porque si estoy pagando una renta ahí, no me importa. Me voy y pago la renta en otro lugar y ya está. Pero uno no se puede guardar estas cosas. Yo creo que hay cosas que sí se deben de guardar, ¿ok? Hay muchas cosas que se pueden dejar pasar. Pero ya esto, ¿ok? Esto de verdad no se debería dejar pasar. Y dejarlo pasar solo porque no te corran de la vecindad me parece asqueroso, repugnante. Y que deberían de estar todos presos. ...de mis locatarios. Por cómplice. ¿Y se quieren meter en mi territorio? ¿Esta es la Lucía? Que nadie se atreva a ayudarlo. ¿Esta es la tarlucía? Chiquito. ¿Cómo que no es muy carroso, no? ¿Qué? ¿Tengo que pedir permiso para sabrosearme a mi vieja, o qué, eh? Oh, pues, entonces no me interesa. Esto es asqueroso, gente. No se crean que porque este es el viejo de esta, ¿ok? A ver, que tú tengas una novia no significa que te da el derecho de tocarla sin el consentimiento de ella. Si tú tienes una novia y la tipa no quiere tener relaciones, tú no tienes derecho, ¿ok? De obligarla ni de tocarla. Porque eso también es un delito. ¡Ay, soy todo un abogado! ¿Qué me pasa el día de hoy? Pero sí es verdad, boludo. ¿Cómo tú vas a tocar a una mujer si no quieres? No importa que sea tu novia. Es un ser humano, no es un objeto. ¿Y a mí qué fregados me importa? El señor ya te estaba pagando a ti. ¿Y qué quieres? ¿Que le devuelva su lana o qué? Ni que estuviera loco. A ver, escúchame bien. Así la gente nunca va a terminar de confiar en ti y se van a quedar con doña Lucía. ¡Calladita! Te ves más bonita. Ya te dije que no me gusta que te metas en mis negocios. ¡Órale! Lárgate. Como quieras. ¿Qué onda con este señor? No entiendo nada. Voy a ver. Yo hablo con doña Lucía. Pero lo que tienes que hacer es sacar a tu hermana de la vecindad de esa maldita perra. Si no, ¿cómo quieren que los defienda de ella? Llegale, pues. Órale. Yo hablo con ella. Bastante cobarde el señor sacar a una señora para que no le digan a esa tar Lucía. Igual la tar Lucía, ya la vieron, es la loquita esta. Me imagino que es esta, ¿no? Yo voy a ver, la verdad, si esta es Lucía, pero creo que sí. Yo sé que Fierro ha estado hablando con algunos de mis locatarios. Y se quieren meter en mi territorio. Sí, esta es la tar Lucía, me imagino. Así que, ta, o sea, igual tiene una cara de loca. Como pano, vamos a ver qué onda con esta gente. Quiero ver qué pasa. Hay que haber unos locales. Podemos vender nuestros bordados, pero apenas nos va a alcanzar para comer. ¿Y la cuota de doña Lucía? Ahorita no, mujer. ¿Y eso? Se fue a ver cómo seguía doña Cuca. Hay que meternos en ese desmoche. Pero si ya estamos metidos hasta el cogote. ¿Qué pasó, hija? Doña Cuca va a estar bien. Pero le dejaron muy feo la mano. Ah, quedó viva, o sea, la señora. Yo pensé que estaba muerta, claro. Estaba desmayada en el piso, pero no es que se murió. Bien, ahora vamos a ver qué onda con ella. A ver, esta gente, yo no la entiendo. Si no les alcanza el dinero, ¿por qué no se mudan a un lugar que les cobran menos dinero? Y ya está. Y encima, después agarran, le hacen la denuncia. Igual, yo sé que muchos dirán, David, es preferible irse y no meterse en esa. No, gente, no. Hay cosas que se pueden cubrir, ¿ok? Y uno se lo puede quedar calladito, pero ya esto es un delito, no sé. Yo me callaría, no sé, un secreto, un engaño, no sé. Tú engañaste a tu pareja, me lo callo, ¿me entiendes? No me meto. O sea, pero ya encubrir un delito, encubrir esto, ¿ok? O que tú sepas que una persona está abusando de otra persona y no hagas nada, también me parece que está mal, ¿ok? Porque si uno puede ayudar, hay que dar la mano bien. Yo quiero saber qué onda con la Lucía esta, pero también quiero saber qué onda con la otra señora que estos dos tipos agarraron a golpe. ¿Tienen que hacer cuentas? Habían sido estos dos, no recuerdo. ¿Nos vamos todos a comer, hijo? Pues si Pablo me ayudara, acabaría más rápido. No lo metas en las cosas de trabajo. Pablo se tiene que concentrar en su escuela. De todos modos no puedo, ma. Quedé de llevarle un café a mi abuelo, se lo prometí. Ay, hijo. ¿Necesitas dinero? Pues claro, porque otra razón vendría a verte mi hermano. No, de hecho no, todavía no. Ya tengan estas madres, vean cómo le dicen, necesitas dinero. Como si el dinero le fuese todo en el mundo. Para tener una madre así, preferible no tener a esta de madre, ¿ok? Y ahora, ¿qué hace esta señora permitiendo que este tipo le diga que meta a su hijo a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, o sea, si tú tienes una madre que es de esta manera, el hijo puede terminar así, así que se puede esperar. Oye, Lorenzo, no sé, ¿por qué un día no te das una vuelta y pasas a saludar al abuelo, me pasas a ver a mí? Porque yo sí tengo cosas que hacer, ¿no estás viendo? Bueno, nos vemos, ma. Que te vaya bien, hijito. Yo quiero saber qué planean estos dos tipos. Hablar así, ¿entendido? Sí, 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 sí. Necesito que me lleven a un hospital. No podemos, papá. ¿Tienes una herida de bala y habría una investigación? ¿Qué? ¿Un intento de asalto? No, 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 fue la gente de fierro. Ah, hace un torniquete, mira. A ver, esto sucedió tres años antes, pero no entiendo qué onda. Algo, ve por algo. ¡Órale! Tranquilo, papá, tranquilo. ¿Por qué muestran esto? Dale. Ay, voy a mostrar eso por las políticas, qué asco. Te quitó el pie, Mauricio, por no atenderte en un hospital. No pude salvar mi pie, pero todavía puedo salvar a mi nieto de la influencia de su mamá y de su hermano. Lorenzo ya se involucró. Ah, porque el tipo ese grandote es el hermano del gurichico, claro. Está, voy entendiendo. Igual este hombre veo que es el único que está haciendo algo, porque los otros, calladitos, ahí no dicen nada. ¿Le tienen un miedo a la señora? Yo también. Yo traté de darle a mi hija lo mejor, de educarla bien, pero su marido fue una mala influencia y la metió en sus negocios chuecos. Por eso tu hierno se fue a la cárcel. Hizo desaparecer al tipo que me atacó. Pero así como quedé, ya no pude salvar a... Ahora encima, que tu propia hija haga desaparecer al tipo que te atacó, ¿entienden? Para que tu marido no caiga peor de lo que ya está, me parece asqueroso, ¿no? Yo creo que el que no quiere a su padre no puede querer absolutamente a nadie. Y obviamente ese niño le espera algo terrible, ¿no? Porque tener una madre así va a terminar fatal. Igual acá termina el capítulo. Bueno, abuelo, ¿y a dónde vamos? ¿A la librería? No, no, mejor llámame al parque, quiero terminar de eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bruto soy! ¡Qué bruto! ¡Ay, espérame! ¡Hola, buenos días! Vendo estos bordados. ¡Chefe! ¡La mariposa monarca! ¡Mira, Pablo, qué chulada! ¡Ay, no! Este es... Esta es la hija de la señora que no tiene para pagar la renta, ¿ok? Y este es el hijo. ¡Ay, se va a terminar enamorando! Y cuando esta conozca a la Lucía, ¡ay, lo que le espera, boludo! No, no me espanto. Y sí, mi pueblo es muy bonito. Lo extraño mucho. Cada suspiro es un sorbo de vida del que uno se deshace. Esa frase es de Pedro Paramo. ¡Sí! Sí, me gusta mucho ese libro. Además, así se llama mi tata. Pedro... Me está aburriendo esto. Yo quiero ver qué va a pasar con esa tarlucía. Ok, la verdad, quiero ver algo interesante. No me interesa ver esto. Estos se conocieron, están haciendo amistad. Bien, perfecto. Pero vamos a ver qué planea la gente esta, los mafiosos, como le dicen ahí. Ponte a contar. Órale, promovita, que no tengo tu tiempo. Ya voy. ¿Qué tienes? ¿Dónde estabas anoche? ¿Eh? En mi casa. Chicos, si ustedes tienen... Y chicas también. Si ustedes tienen un novio que les anda preguntando en dónde estuviste anoche, como si ustedes no pudiesen salir, como si ustedes tuviesen que avisar. Primero que nada, una persona que es tu pareja no tiene el derecho de levantarte la mano. En el momento que tu pareja te levante la mano, tú tienes que cortar ahí. Ya está. Te tienes que alejar de la persona. Porque una persona que te levanta la mano una vez te lo va a seguir levantando siempre. ¿Ok? Y otra cosa. Que tú seas pareja de alguien. Y lo dije en la parte 1. Este tipo agarra y le dice a esta chica. Ay, ¿cómo no voy a tener relaciones contigo? No sé qué. Si sos mi vieja. No sé qué. Que tú seas pareja de un chico, no te da el derecho a tú tener intimidad con ella cuando quieras. Si la chica no quiere, tú no la puedes tocar porque eso es viola y ya sale la palabra. No la voy a decir por las políticas. ¿Bien? Entonces, esto es denunciable. Y tercero, una pareja que te controla, ¿ok? Que te tiene que andar preguntando que dónde anda y esto y lo otro. Nada bueno puede llegar a esta relación, ¿ok? Entonces, traten de alejarse de las personas así porque van a terminar mal en la vida. ¿Ok? Y ya se tendría que haber alejado hace rato. Pero bueno, yo no digo nada. Algunas son masoquistas y les gusta que le peguen así de tal. Y me adormí temprano, por eso no escuché... Ahora, ojo. Hay mujeres que no denuncian por miedo. Eso sí, por las dudas. Chamadas, te lo juro, mi amor. Sí, ¿cómo no? Pues que sea la última vez, ¿eh? Me estás lastimando. Te recuerdo que si no fuera por mí, se creas en esas esquinas vendiéndote a pagar tus vicios. Preferible estar en una esquina vendiendo esas cosas que estar con un tipo como este que te golpea. Entonces, de nada te sirve tener una pareja con mucho dinero, ¿ok? Que encima es mafioso. Este tiene dinero por hacer delitos, ¿no? Porque lo gana dignamente. Preferible estar sola que con un tipo de este. De verdad. Ay, no, por favor. Me amanezco, vecino. Esto es lo que yo decía. Que el tipo agarra y le dice a ella, yo puedo tener intimidad contigo cuando yo quiera. Porque sos mi pareja. Esto es denunciable, gente. Que tú, y vuelvo y lo repito. Que tú, sea la novia de un chico, al chico no le da el derecho de poder tocarte o tener intimidad cuando él quiere. Si te toca cuando tú no quisiste, por más que sea tu novio o tu esposo, es un delito y tendría que estar preso. Igual me imagino que esta no denuncia por miedo, ¿no? Porque se le nota a Alejo que no denuncia por miedo. Y no sé por qué no se ha alejado de este tipo. Yo, ¿sabes cómo? Aprovecho en el momento que él no esté. Agarro mis cosas y me voy. Prefiero vender tortas en la esquina que estar con un tipo de este. Pero vamos a ver qué onda el padre de la madre. ¿Qué? ¿Qué pasa? Del mafioso. Ay, don Mauricio, ¿le puedo dar un abrazo? Por supuesto, ven acá, hija. Es que yo nunca conocía a mis abuelos. Conmigo tienes un abuelo. Ay, más tierno, pero no me interesa ver esto. Yo quiero ver qué va a pasar con los mafiosos. Perdónen, pero es aburrido ver estos dos tipos acá. Ya está, vamos a ver qué va a pasar. Y aparte, ¿dónde está la señora que supuestamente no la habían matado al final? Porque a esa señora la habían dejado viva, estaba internada. ¿No la han mostrado en el capítulo? Ven a cita, Mariano. Yo sé que le debo la cuota de una semana. Mañana ojalá ya buena venta le pago. Ay, este tipo se atrasa una semana y está en el horno. Ahora la Lucía agarra y le empieza a pagar a los mafiosos. Y estos están en el horno. Agarran y se meten con ellos, con la hija. Y no, dudo mucho que se metan con ellos, ¿ok? Se van a meter con el hijo menor de allá atrás. No sé, algo me lo dice. Presentar a alguien que te puede ayudar. Tiene muchos negocios y la pagas muy buena. No me quiero meter en problemas. Mejor seguimos comiendo solamente tortillas. Mira, tus ingresos subirían. Y ya no vivirías al día. ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué ejemplo le doy a mis chamacos? Este tipo me parece que se va a meter en esto, ¿ok? Si tú sos padre, ¿ok? Y ya tienes una vida digna. No te metas a cometer delito y ya está. Igual, este no fue el que no permitió que llamaran a los milicos. Están en el horno. Están en el horno. Vamos a ver qué onda. Acá está el niño chico. Y me imagino que lo van a meter a él a todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Aquí te traigo tu encargo. Muy bien. ¿Cómo te llamas, chamaco? Juan Sibi, señor. Y no soy chamaco. Ya estoy grande y puedo trabajar. Mira, Kike, ya encontré tu suplente, ¿eh? Para cuando te quiebren. Deja que se siente. Gracias, señor. Siéntate, Juan. Mira, tu chamba es muy sencilla. Quiero que vigilas a mi hermana. Es que es muy viciosa la condenada ahí. Ay, ¿cómo van a meter a un... Lo voy a adelantar a esto. No se pueden mostrar estas cosas bien. Este, esta es la hermana. Ay, no es la hermana. El tipo le manda a cuidar porque es la pareja. ¿Ok? Ay, no. Ay, qué psicópata. Aléjense de esos novios. Bien y ve. Y tomarle fotos. Entre camillas, porque novio no tiene nada de eso. Hombre, pues esa chamba está bien. Un psicópata debería estar internado en un hospital psiquiátrico. Así. Y preso también. Miran como el pajerito, ¿ok? Agarra y la cuida a la tipa pensando que es la hermana del tipo. Y no es la hermana. Ay. Está en el horno. Después este tipo va a ir a contarle al loco. Y la van a cagar a palos, ¿ok? Porque la van a cagar a palos por culpa del pendejo este. Y me imagino que con lo niño que es, debe sacar unas conclusiones que nada que ver. Su hermana no anda de viciosa. Lo que pasa es que tiene novio y ahorita mismo se están comiendo a besos. ¿Qué? Toma fotos y envíamelas. Ay, es la... A ver, a ver, a ver. Quiero verle la cara. Ay, es la novia. No. Sí. Ay, es la novia, boludo. Vean. Está en el horno la chica. Está en el horno. Por culpa del pendejo. La van a cagar a palos. No. Y encima ya le pasó la foto. Perdón que me voy para atrás, pero quería ver si realmente era ella. Y encima con perros el tipo. Lleva a los perros a la bodega. Y te vas. Mañana te hablo. Sí, señor. Adiós. Ay, no. Y encima anda con el hermano. No. Ay. Ay, qué lío se va a armar bien. Acá, este... Se va a poner brava la cosa, ¿ok? Así que por las políticas voy a tener un poquito cuidado con lo que muestro, ¿ok? ¿Qué te estás tragando, mi vieja? Carnal, tú tienes un acuerdo de paz con mi jefa, ¿eh? No lo hagas. Pues ya pariós por tu calentura. Bueno, está. A ver, lo mataron. Vamos a ver si a ella la matan también. Vamos a ver. Escúchame, fiel, por favor. Yo te amo. Yo te amo. La verdad es que... Yo te amo, dice. ¿Cómo tú vas a amar a una persona si la estás engañando? Una persona que ama a otra persona no la engaña. Igual este tipo debería estar preso. Igual, este... Ay, se la llevan. Creo que no la matan, vean. ¡Tique! ¡No! ¡No, por favor! Ay, ¿qué le mandó a hacer? ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! Te voy a matar. Te vas a desear estar muerta. ¡Tique! ¡No! Ay, Dios mío. Está en el horno. Bien, voy a adelantar esto, ¿ok? Y vamos a ver qué onda la tal Lucía. ¿Qué va a mandar a hacer con todo esto? ¿Dónde está mi bolsa? ¡Por favor! ¡Terminó! ¡Brava la cosa, gente! Suscríbanse, compartan este video, activen la campanita. Si quieren ver este capítulo completo, pueden entrar al link que les estoy dejando ahí abajo en la descripción. Lo va a llevar a la página oficial de La Estrella, donde suben este capítulo completo, sin mí hablando ni reaccionando. Recuerden que acá no se puede ver el capítulo completo, ¿ok? Para verlo completo deben entrar al link de la descripción. Acá no se viene a ver el caso completo. Solo comentar, reaccionar, dar consejos y decir si a lo mejor me parece o no me parece. Y ya está bien. Suscríbanse y activen la campanita así que tú les avisas cuando subo video nuevo. ¡Mua! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!